Es aquí que está, a ver, los dos, ambos equipos son ganadores, esto va a estar buenísimo. Y como hay que se prepara, Dios, porque esto va a estar buenísimo. Arranca el partido aquí, se ve en el sector 4, tranquila, adelante. Saca el balón de López, llega la velocidad, aquí la planta, aquí la lleva, aquí la van a buscar. Saca el disparo, ¡liva la costa! ¡Ah! Y a 15 minutos, la lanzó la roca, Imperio, Imperio ya para este gran jugador, que baila muy bien. Allá arriba, se va a girar, que se va a girar, que se va a girar, que se va a girar, es López, López, y ahora sí, la alcanza, la alcanza, la alcanza, la venuda está en la cancha, pero se la pierde, a 15 minutos, Imperio, esta zurda, ¡gran jugador! ¡En la vela de Colau! ¡Esta! ¡Se hizo lo más difícil! ¡Era 44! ¡Hizo lo más difícil, pero a la hora de sacar el tiro de arriba, no alcanzó el conejado! ¡Aquí se atraviesa el equipo de sector número 4, pasa en la finta para jugar el lado! ¡Aquí no me acuerdo! ¡Arriba tira nada, Imperio que recupera! ¡Aquí se viene este gran equipo, formada de, formada de ambas jugadoras, así como la gente, que va a girar, no lo dejó de esa experiencia, arriba y ahí está el cuadro, así que nada, a lo que se viene a placer para el equipo de sector número 4, pidiendo allá a su compañera, se la viva de arriba, ¡eh! La cadastra del equipo de sector número 4, así que la juventud con la experiencia de este equipo de Imperio, que juega muy bien, buenísimo el cuadro, se viene, va donde sigue la zurda, la número 7, se la lleva, no te deja miedo, y se viene la velocidad del equipo de sector número 4, al centro de la vuelta, se va la vuelta a regresar, y arriba, y no consigue nada. La cadastra del equipo de sector número 4, en el intento, va donde sigue, va donde busca, va donde por poco y la tiene, arriba sacó de nada, y el equipo de sector número 4, con toda la tranquilidad del mundo, aquí se la lleva, aquí la busca, qué bonito el pase, la vuelta regresa de atrás, para jugar, otra vez y va, no consigue nada, y va de 3, y otra vez solita, saca el disparo, ¡arriba! Y el balón que se viene, balón, balón, que se va buena, y es balón para el equipo de sector número 4, a la siguiente, vamos a mencionar, el siguiente partido va a estar buenísimo, para que se vaya, 10 a tiro, va donde sigue, acá para quien, el tiro arriba, que no consigue nada, le gana la pelota, vulnerabilities, al finalidad, se viene atrás, el equipo de sector, mete a los manos, dale como a quien va atrás, el siguiente partido será claro, el equipo sector uno y sector cuatro, los primeros galos, aquí en el primer finalista, regala boles, El equipo de sector 4 y sector 1 va a estar muchísimo Para que se vean preparados Y ese partido queda muy bien Arriba no consiguiera la bala que recupera La segunda vez se quita la rota de nueva puerta ¿A quién mira? ¡Vamos! ¡Sigue a la vuelta! ¡Vamos! 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 Saludos para amigos del hábito ¡Giraco! Y ahora vamos a conseguir los tenis Con unas llamitas ¡Y les saca! de la 3 que acaba de colectar el equipo de Imperio que de a poco o poquito empieza empieza también a buscar los atribles aquí se viene el sector número 4 buscando por ahí con la pelota en el centro a esta jugadora que juega muy bien y ahí va el tiro arriba y con posibilidad de Imperio que ya recupera la pelota y va a buscar el ponte rápidamente cruzando la vía de cancha la número 4 se la quitaron de las manos y aquí se viene otro gol antes el balón dice el árbol que salió fuera y es balón que sigue por el producto del equipo de sector 4 se viene otra vez se pasa tranquila con calma saca el disparo ahí y ahí va la respuesta nada aquí se levanta la virada el rompimiento sin la vuelta de tu pelado sonrita aquí arriba así que el partido está buenísimo la número 9 primera falta así que tiene los cosillas se prepara para sacar el primero saca el cosillo y lo cosillaba aquí se prepara para sacar el segundo posible con calma y tranquilita respira le jala el latido y se le deja el primer imperio cruzando la vía de cancha imperio que se la lleva allá por el lado derecho saca el disparo cuando se graba recupera el equipo otra vez el equipo de sector 4 se viene la velocidad le mete fuerza con el índom y la fría le pasa el escogio 16 a 3 se está ganando sector 4 está sacando el patino imperio que nos doy a encontrar los espacios perfecto entonces lee de lo que había dicho sector 1 y sector 4 esperamos primero vamos a retar el equipo de sector 3 y el equipo de Shukumayo perfecto así está el asunto así que después de este partido sector 3 y Shukumayo le va a ir para que se vayan preparando así que le recordamos que el equipo el equipo de Shukumayo y sector 3 después de este partido otra vez con el intento otra vez se da la cuenta arriba antes seguite el balón otra vez se da la cuenta aquí se la lleva cruzando la misma cancha imperio que busca imperio que no cuelga las manos imperio que quiere también buscar y no cuelga la diferencia la va a buscar y es activo saca el disparo arriba no no sigue nada para lo que recupere y aquí se viene sector sector 4 buscando y tentando aquí para quien y aquí la lleva arriba y no no sigue nada con la pelota otra vez el equipo buscando tentando buscando los espacios imperio allá para su compañera que se arriba tirando el pelo la guardada se que se que se la lleva otra vez arriba ahorita la canasta ahí está la canasta imperio que no logra encontrar los espacios y arriba nada va a lo que sigue y se viene otra vez imperio que la vuelve a la primera hora se la lleva ahí va que la anunciaba aquí otra vez bonita la comanda ahora el tiempo fue la otra vez entonces señores a mixto 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 Pero luego que la recupera Ahí vamos a tener que ver Cheney Siente su pase Danza y no consigue la canasta Y para lo que ya recupera Imperio Vamos a hacer un pequeño pase Pero no con la siguiente Mudo pasarrador Que le pone mucho ambiente a este La ruedura Me importa ¿Tú lo viste? Me importa Saludos desde Denver, Colorado Saludos hasta Denver, Colorado Y toda la raza que nos está viendo allá En la Unión Americana Saludos, Colorado Para toda la raza de Denver, California Dijo Jajaja No es exigente Vamos a partir Dijo el cuello Vamos a partir 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 Que le hacen Por fin Enviendas Paliza Enviendas Paliza Enviendas Paliza de Quiiiiijiles Por ahí se vienen Vamos con Rachel Ken Pues entre No se летen Vamos a partir La taza, nove La Baccheli En Finlandia Lanza Celi Y no lo cancione la da La da Libia La da Libia Chico En el siguiente Número 8 Una pregunta Pero como consiguió la Baccheli Quiero que la Baccheli Que es Censi Que no lo cancione para el baileño Pasa Chelyte por el segundo La otra presenta para Chelyte Que se acerca y se mira a la cocina Paso para Chelyte Chelyte lanza Para la cocina rata Realmente va a recuperar Michelle Empiezo para la 8 La 8 no viene acordada Que se da tiempo que se pierde la cocina Paso para Chelyte lanza Pero no consigue nada El segundo día El segundo día El segundo día El segundo día En el primer partido El segundo juego... Vengan para el listo La que es la que es el batador El segundo día El segundo día El segundo día La dimensión El segundo día Consigue avanzando Y va la furtita Metelan con la siguiente lanza pero no consigue nada Albuquerque Se va de la mano con la mano 3 y 8 que se va de la mano Que se va de la mano Que se va de la mano Para el siguiente lanza Pero no consigue nada Metelichelle Intenta hacer un pase largo pero no consigue nada Meteliche Ya tiene que meter la fuerza Meteliche 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 el pequeño lanzamiento 3 puntos 5, 9 la número 8 la número 7 que hace el primer pase para Michelle pero no se ve nada como vemos amigos violación son para niños son los procesos que se compró para el jefe eso Lanzamiento para la número 11, después de la gran parte Primera parte, 7 Lanzamiento para Cheli Cheli se prepara para el lanzamiento El lanzamiento para la Gana El lanzamiento para la Gana Lanzamiento para la Gana Lanzamiento para la Gana Para la Gana, para recuperar el pedo Para Mishel, Mishel, de la cocina Lanzamiento para la Gana Muy bien Lanzamiento para la Gana Haciendo una finta Una pequeña mirada de la número 5 Y nuevamente El lanzamiento Vamos a acercar a nuestra compañera Manute se va ¡Ay, madre! ¡Sí, señor! Vamos a subir con la de Dios ¡Cinco! Es una segunda estira por seguro Justa que no se vea Una gran jugada Una gran jugada Una gran jugada Con la gente de balón Puedo ver que viene a Miguel Es el lanzamiento de sus compañeras Son líneas de cocina ¡Lanzan! ¡Sí, no! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No!